21 cosas que debes saber de Bob Esponja La siempre optimista Esponja de Mar está en la fiesta de este mes, hace 21 años el 17 de julio de 1999 se emitió por primera vez en Latinoamérica la serie animada Bob Esponja Era por el biólogo, animador y productor Estadoniense Steven Gillenburg 1961-2018 Hasta hoy se ha estrenado 12 temporadas y se transmite en 170 países 24 días más, el programa plato se puso al aire el 1 de mayo después de la transmisión de los Gitches Awards 1999. Ahora no solo se conoce la TV, las aventuras y desventuras de este joven Esponja. También se han realizado producciones filmicas de la película 2004. Noja fuera del agua 2015, insta a proporcionarse la tercera esponja de cada 7 de agosto. Además hay un musical en Broadway ganador de un premio Tony. 1. Bob Esponja es una esponja de mar, semejante a una de cocina, tiene grandes ojos azules y es rectangular. Viste a cabeza blanca y corbata roja. Tiene el color café en cintura negro, mide 12 centímetros y pesa 28.35 grados. 2. El mismo se describe como dulce, bueno, divertido, negro, trabajador y digno de confianza. 3. Es invertebrado, pero a pesar de eso en varios episodios se ha demostrado que tiene huesos. 4. Es surdo, es... 4. Bob es surdo en Neptunz, espátula lo admite debido a que tiene huesos. 2. Manos izquierdas C. 4. Manos izquierdas C. 4. Bob es surdo en Neptunz, espátula lo admite debido a que tiene manos izquierdas C y puede aconsejar ambidiestro. 5. No estoy grabando. 5. Es bastante talentoso en actividades artísticas, tocar instrumentos, pintar y cantar. 6. Sin embargo, es pésimo cuando se quiere levantar, es un conector terrible. 6. Pasatiempos incluyen practicar karate, colardilla, buzo de arenita, mejillas, soplar burbujas y pescar medosas, con su amigo Patricia Estrella. 7. Cocinero de comida rápida en el crustáceo cascardo crusticrado. 8. La primera, cabreburela, probó en el botero de su mamá. 9. Bob ama mucho a su mascota Gary. 10. Su casa es una piña en un fondo de bikini. 10. La ciudad es dividida por su camino principal calle de la Concha. 11. Al final, la calle está en las casas de Bob, Calamardo y Patricia. 11. Calamardo no soporta el ruido. 12. Casi en sus vecinos Bob Esponja y Patrillo. 12. Durante su infancia se vuelve un fanático de cacabate, personaje para niños. 13. No ha tenido novia, aunque tuvo una cita con la hija de encadrejo perita. 40 cuando ya llegó al fondo de bikini. 14. Sabe hacer burbujas perfectas e incluso se pone a venderlas. 15. En las olimpiadas, Bob represento al crustáceo cascardo. 15. El menado convirtió en un contraparticio ya que tuvieron una pelea. 16. El menado convirtió en un contraparticio ya que tuvieron una pelea. 17. En su cuerpo tiene 40 agujeros. 17. En su cuerpo tiene 40 agujeros. 15. El venezolano, Luis Carl Reño, el actor que hace el doblarje oficial. 17. También trabaja en un marco para ellos. 17. Haciendo la voz de puppy de puro. Diciendo de voces famosas en la serie de David Bowie, Sr. Alteza Jean Jarmusk, Mezclador Mark Hamill de Mott, Jean Simons Monstrum Marino, Victoria Bachmann, Rina Amífer, Karim Rosabella de Boff, entre otros. 20. Los comediantes Jerry y Luis, St. Lauren y P. W. Herman son la base de personalidad de Boa Esponja. Chico, 21 Chico Percebe y Sierna Amazon, 3 favoritos de Boa Esponja. En agosto, la cinta Boa Esponja Rescate. Hoy Patricio se embarca en una aventura épica hacia la ciudad previa de Atlantic City para regresar a casa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!